Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estamos en el día 32º y ya nos falta nada para nuestra consagración. Un par de días. Por eso tenemos que seguir preparándonos debidamente, siendo fieles a las prácticas de devoción que nos hemos propuesto para estos días de preparación sin bajar los brazos, sin desanimarnos y seguir hacia adelante. Y hoy queremos meditar en dos prácticas exteriores que trae San Luis en el tratado, que son dos prácticas muy importantes, aunque son prácticas exteriores, son muy importantes. Y de todas las prácticas exteriores que hemos mencionado, nos parece que estas dos que vamos a mencionar son las más importantes. porque aunque son exteriores, tienen mucho, mucho de interiores. Es decir, que implican actos de fe, de amor, que son realmente muy importantes para nuestra salvación y para realmente ser fieles, devotos de María Santísima y verdaderos esclavos de amor. La primera de estas prácticas exteriores es recordar y celebrar el misterio del Verbo Encarnado. O sea, es celebrar exteriormente, incluso, recordar el momento mismo en que la segunda persona, la Santísima Trinidad, el Verbo de Dios, se encarna en el seno de María Santísima. asume una naturaleza humana, el momento en que Dios se hace hombre, sin dejar de ser Dios, por supuesto. Ese momento es sumamente trascendente, es el primer misterio de Jesucristo. y es ese instante en que Dios se hace hombre es justamente el instante en que la historia se divide en dos porque la eternidad entra en el tiempo y se da ese maravilloso intercambio del cual hablan los padres de la iglesia. Dios se hace hombre y el hombre se hace divino, se hace como Dios de algún modo. Dios se hace hijo del hombre y el hombre se hace hijo de Dios. Y este gran misterio, insondable, del todo trascendente, que ni los ángeles logran comprender acabadamente, todo sucede en el seno de María Santísima, en el seno de nuestra madre. Y allí, en ese mismo instante, vemos de manera gráfica, podemos decir, plástica, podemos palpar este misterio y ver allí nuestra consagración a María Santísima. Porque en ese mismo instante, Dios se hace esclavo de María Santísima. A San Luis le interesa ver justamente en este hecho, en la encarnación del Verbo Eterno, que el Verbo del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hace dependiente de María Santísima, se hace su prisionero para vivir en ella, de ella y por ella. Por eso decimos que Dios es el primer esclavo de amor de María Santísima, porque se hizo su Hijo en el vientre y quedó totalmente a disposición de ella. Quedó totalmente a disposición de ella. Por eso el primer esclavo de amor de María es Dios mismo. Dice San Luis que esta dependencia queda de manifiesto justamente en el hecho de que el Verbo se hace carne. En el momento en que Jesucristo se hace prisionero y esclavo en el seno de la excelsa María, en donde depende de ella en todo y para todo. Entonces, cuando nos hacemos esclavos de amor de la Virgen, lo que hacemos es, en primer lugar, imitar a Jesucristo, quien se escondió en María Santísima por nueve meses. Debemos entonces honrar y venerar este misterio de Dios hecho hombre, María Virgen. Hay que recordar ese momento en que Dios se hace hombre, porque es un acontecimiento del todo mariano. Porque sucede justamente en este bellísimo escenario que es la Virgen Santísima. Es el misterio del Verbo encarnado lo que hay que recordar y venerar. El momento de la anunciación en que el ángel le anuncia a María que ella será la madre de Dios y le pide su consentimiento. Y ella responde, es aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. 25 de marzo. Por eso todos los 25 de marzo son para nosotros esclavos de amor en la Virgen días de gran fiesta para celebrar. Día en que, de algún modo, también queremos renovar esa consagración. Por eso, cada 25 de marzo tenemos que celebrarlo debidamente y tenemos que recordar que Dios es el primer esclavo de María Santísima. Por supuesto, decimos que Dios depende de ella, ¿no? Totalmente, porque se hace un niño. Fue concebido en el seno de la Virgen María. Pero Dios, siendo Dios, no depende de nadie. Pero quiso depender de la Virgen al asumir una naturaleza humana para mostrarnos el modo de llegar al cielo. El modo en que tenemos nosotros de hacernos hijos de Dios. El modo en que Él usó para hacerse hijo del hombre es el modo que nosotros tenemos que usar para hacernos hijos de Dios. Este modo es María. Por eso es tan importante la devoción a la Virgen Santísima. El misterio del Verbo Encarnado es uno de los misterios centrales y más importantes para nosotros, esclavos, de María Santísima. Tenemos que venerarlo, amarlo, y tratar de entenderlo cada vez más. Es un misterio. Nunca se puede comprender. Con nuestra inteligencia creada nunca podemos abarcarlo completamente. Si fuese así, entonces, dejaría de ser un misterio. Pero justamente es un misterio decir que siempre, siempre, incluso en el cielo va a haber cosas que no podamos entender. Pero, de todos modos, siempre se puede conocer más y más de este misterio del Verbo Encarnado que es Jesucristo. Siempre podemos conocer más y más. San Juan de la Cruz decía, hay mucho por ahondar en Cristo. Hay mucho por ahondar en Cristo para conocerlo más. Mucho por ahondar en Cristo. Dice San Luis, lleno de admiración, el tiempo no me permite detenerme aquí para explicar las excelencias y grandezas del misterio de Jesús que vive y reina en María, es decir, de la encarnación del Verbo. Me contentaré con decir en dos palabras que este es el primer misterio de Jesucristo, el más oculto, el más elevado y menos conocido que en este misterio Jesús en el seno de María, al que por ella denominan los santos la sala de los secretos de Dios, escogió de acuerdo con ella a todos los elegidos que en este misterio realizó ya todos los demás misterios de su vida por la aceptación que hizo de ellos. Por eso decimos que la redención se encuentra en ese mismo instante de la concepción de nuestro Señor en la escena de María Santísima. La salvación del género humano está ahí presente en la escena de María Santísima. Este misterio es por consiguiente el compendio de todos los misterios de Cristo y encierra la voluntad y la gracia de todos ellos. Y por último, este misterio es el trono de la misericordia, generosidad y gloria de Dios. Y este misterio se llevó a cabo en María Santísima. Muy bien, entonces esa es la primera práctica exterior que queremos mencionar hoy. la celebración y el recuerdo del misterio del Verbo Encarnado. Pero también hoy tenemos que hablar de otra práctica exterior que es realmente sumamente importante. Y que podemos decir que es clave en nuestra relación con María Santísima. Si no está esta práctica exterior difícilmente, es casi imposible ser fieles devotos de María Santísima. Aún más, es casi imposible podemos decir llegar al cielo. y esta práctica es el rezo del santo rosario. Es una oración del todo poderosa, una oración que realmente nos ata al cielo. Puedo decir que el rosario es esta cadena que queremos usar todos los días para realmente encadenarnos a Jesús por medio de María Santísima. El texto que va del número 249 al 254 es uno de los textos más hermosos y profundos que se han escrito sobre el Ave María del Rosario. Por eso los invito realmente a leer y releer este fragmento del número 249 al 254 para poder realmente entender y valorar la grandeza de esta oración del Rosario. Quería leer este párrafo que puede ser que sea el más hermoso de entre todos los párrafos de este fragmento. Dice San Luis El Ave María bien dicha o sea con atención devoción y modestia es según los santos el enemigo del diablo a quien hace huir y en el martillo que lo aplasta. Es la santificación del alma impresionante dice San Luis el Rosario y la santificación del alma la alegría de los ángeles la melodía de los predestinados el cántico del Nuevo Testamento el gozo de la Santísima Virgen y la gloria de la Santísima Trinidad bellísimos títulos es que es difícil de expresar de otra manera la grandeza del Rosario santificación del alma alegría de los ángeles melodía de los predestinados cántico del Nuevo Testamento gozo de la Santísima Virgen gloria de la Santísima Trinidad el Ave María es un rocío celestial que hace fecunda el alma es un tacto y amoroso beso que damos a María es una rosa encarnada que le presentamos es una perla preciosa que le ofrecemos es una copa de ambrosía y néctar divino que le damos por eso el esclavo de Jesús de María todos los días reza el Rosario los cinco misterios porque en esta oración el esclavo de María haya su contento su alegría su fuerza su paz su valentía su protección su consuelo por eso sin el Rosario no podemos no podemos seguir por este camino que nos lleva al cielo un día puede ser que nos olvidemos otro día puede ser que estemos muy ocupados pero yo necesito del Rosario necesito de esta oración todos los días rezar y alguno dirá el Rosario es simplemente una repetición somos como los loros estamos repitiendo cosas de sentido y no es así porque el que sabe de amores y el que está verdaderamente enamorado le repite a su amado miles y millones de veces que le ama una y otra vez por eso cada vez María es una rosa que le ofrecimos a nuestra madre por eso el Rosario es la oración que nos ayuda a amar a la Virgen totalmente porque una y otra vez una y otra vez le decimos que la amamos para el gran papa del milenio San Juan Pablo II el Rosario era la oración preferida su oración predilecta y como podemos ver en muchísimas de sus fotografías Juan Pablo II solía rezar el Rosario asiduamente y terminamos con una anécdota una anécdota de los pastorcitos de Fátima sabemos bien que la Virgen se aparece en Fátima y ella pide claramente que se rece el Rosario todos los días y le dicen a ellos pastorcitos niños pequeños le dice recen el Rosario todos los días y quiero leer un párrafo nada más un párrafo de las memorias de Sor Lucía la vidente más grande dice ella narra la primera aparición de la Santísima Virgen a ellos y dice entonces Nuestra Señora nos dijo en ese primer encuentro con María Santísima no tengáis miedo no os voy a hacer daño ¿de dónde es usted? le pregunté cuenta Lucía soy del cielo le dice la Virgen ¿y qué es lo que usted quiere? vengo a pediros que vengáis aquí seis meses seguidos el 13 el día 13 a esta misma hora después os diré quién soy y lo que quiero mientras oía estas palabras el pensamiento de que estaba hablando con una persona venida del cielo me animó a preguntarle si también a mí me sería concedida la dicha de ir al cielo y Lucía le pregunta a María Santísima ¿iré yo al cielo? y ella le responde sí irás y ella le dice ¿y Jacinta? sí Jacinta también y por último ¿y Francisco? Francisco también pero tiene que rezar muchos rosarios pero tiene que rezar muchos Francisco tenía apenas ocho años la Virgen le dijo irá al cielo pero tiene que rezar muchos rosarios ¿qué será entonces de nosotros? ¿queremos ir al cielo? ¿queremos ser hijos devotos de María Santísima fieles esclavos de amor? hay que rezar el rosario todos los días Dios nos bendiga del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén